¿Estamos listos, Dr. Michaels? ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR-27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Sáquenlo! ¡Aaah! 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 Bienvenido a bordo, doctor. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. ¡Juri! ¡Estoy siguiendo a Martin Lee! ¡Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo! Entendido. Más unidades van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. ¿A qué puede obligarlo a producir más aliento del diablo? ¡Ah! ¡Debo detener a ese camión! ¡O tanque! ¡O lo que sea! Somos Table International. Tenemos autorización para usar fuerza letal. No habrán las advertencias. ¡Oh, no! ¡Hay un arma biológica adentro! ¡Unidades! ¡Abra fuego! ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? ¡Spider-Man! ¡Alejate! ¡Está quitando la operación! ¡Lo siento, pero no apoyo la operación! ¡Misiles en Manhattan! Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por Lee. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Pero qué es...! ¡Oigan, no disparen! ¡Abra fuego! ¡Sable, vas a matar a alguien! ¿Podemos terminar? Tengo una cita con tu jefe. Adjetivo perdido, reubicado. ¡Ya viene! ¡Ya viene y destruirá a todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Li! ¡Entrégalo! ¡Líquido de frenos! ¿Cuál es tu situación? ¿Capturas a alguien? ¡Estoy en eso! ¡La araña es astuta! ¡Más rápido! ¡Ten vista, Togo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Tengo una nueva perspectiva! ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! ¡Supuesto superhéroe! ¿Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras? ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Estaba bajo tu protección! ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. ¡Apán! 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 Gracias.